Se da la partida de la undécima del programa, mil metros de la distancia. Pursan, Rechirán y Taja buscan la punta. Ha quedado Rechirán adelante, segundo Pursan, tercera Taja. En el cuarto lugar, por la baranda, se ubica Papilón. Por el lado de afuera, muy cerca al grupo, se aprecia a El Cañita. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Rechirán en la punta. En el segundo lugar, Pursan, en el tercer puesto, Taja. Cuarto Papillón y quinto lo hace por fuera, El Cañita. Faltando 300 para la meta, Rechirán, marcha con ligera ventaja. Segundo Pursan, prendido por dentro, en el tercer puesto, Taja. En el cuarto lugar, acercándose, El Cañita. Último 150, Rechirán en la punta, sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Pursan, en el tercer puesto, El Cañita. Rechirán en la punta, Rechirán primero, llegan a la meta. Segundo, El Cañita, tercero, Taja. El cuarto lugar, para Pursan. Luego finaliza, One Glove. A continuación, Arways. Gana la undécima carrera del programa. El número tres, Rechirán, con Fernando Salazar. ¡Gana la yécima carrera del programa! 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 ¡Gracias!